en este país todo es político y por lo tanto con todo hay una búsqueda al menos en la concepción de la política en república dominicana que se puede resumir de la siguiente manera un grupo de individuos que no tienen un centavo tienen poco dinero que necesitan ascender sí o sí socialmente o al menos así lo entienden ellos y saben que como existe un cerco cultural de discriminación por parte del empresariado que solamente le da los cargos de mayor importancia en sus empresas a familiares o extranjeros pues deciden hacerle la vida imposible a esos mismos empresarios a través de qué de la política eso fue exactamente lo que pasó en el pld inmediatamente después de juan bosch es decir el mismo juan bosch que describe esa realidad que yo les he digamos que hecho breve en varios de sus libros es el mismo que te habla de salirse de esa trampa ejemplo leanse su biografía psicológica sobre trujillo en donde él habla de eso que he planteado y él mismo lo dice yo no estoy en esa trampa ahora sus discípulos oigan bien sus discípulos sí que cayeron redonditos en ese círculo vicioso pues bien en este país un presidente puede hacer algo bueno o malo siempre afecta intereses como lo que voy a revelar justo ahora señores todo el mundo o al menos casi todo el mundo en este país aplaudiendo o gran parte de la población gran parte de la opinión pública aplaude al presidente luisa binader con la decisión que se ha tomado en torno a las parturientas haitianas en los hospitales yo no voy a hacer o emitir mi juicio en este corte si estoy o no de acuerdo con eso porque en verdad el interés que tengo es en darte esta primicia oigan esto oigan cómo se manejan las cosas en república dominicana y ese es el motivo por el cual me interesa dar la primicia para que ustedes aprendan cada vez más cómo es cuál es el juego de poder en nuestro país señores las parturientas el tema la gerencia que no que miren esto conlleva que el presidente y las fuerzas armadas tengan que hacer una reestructuración militar en la frontera y por qué razón señores porque en la frontera hay un negocio de toda la vida dejando pasar a las parturientas oigan lo que estoy diciendo un negocio que muchos de ustedes lo supondrán un negocio en donde los militares o algunos militares no todos tienen su búsqueda con esa vuelta y por lo visto a raíz de la reacción el tamaño de digamos de del sin sabor que han manifestado algunos militares podemos entender que son millones los que se manejan en esa búsqueda yo no sé quién le da ese dinero a esas haitianas yo no quiero pensar esto es una especulación mía yo no quiero pensar que ongs de aquel lado le están dando dinero a esas parturientas para que se lo den en la frontera a esos militares y las dejen pasar oigan bien las dejen pasar en muchas ocasiones como se ha podido comprobar las dejan pasar y las llevan escoltadas a los hospitales el trato humano que muchos de esos militares no le dan a nuestras mujeres se lo dan a ellas no digo esto protestando digo algo que ha ocurrido en muchas ocasiones usted puede percibir un preferencial de esos militares a esas mujeres el presidente en el momento que decidió parar el tema de las parturientas en los hospitales le tumbó ipso facto una búsqueda grosera a los militares y eso ha creado otro problema de los militares con el presidente recordemos que en capítulos anteriores hemos hablado de que luisa binader es el presidente que históricamente menos empatía menos conexión tiene en el aparato militar yo no sé si el presidente estaba al tanto al momento de tomar esta decisión cuáles teclas o fibras sensibles estaba tocando en el aparato militar pero si ahora tenemos ese problema mientras algunos nacionalistas están celebrando la medida de estado hay unos cuantos militares que están mencionando el nombre del presidente no en los mejores términos ser solar es la solución definitiva para el problema de la factura eléctrica pagando solo 37 38 pesos de por vida esto es posible sacándole todo el provecho al sol a través de su energía expertos en instalación de paneles fotovoltaicos que te suministran energía digamos de manera indefinida interminable gracias a ese astro que tienes justo arriba de ti el sol ser solar llama ahora mismo al teléfono que está en pantalla o puedes entrar a ser solar puntocom para más información empresario dominicano tu empresa tiene que estar protegida y resguardada a nivel jurídico y para eso yo te recomiendo que lo hagas a través de los expertos los profesionales en el área del del derecho jurídico corporativo se procur protege tus intereses protege de tú si llamas referido por nosotros tienes un 20% de descuento que hace que ese paquete sea el más competitivo del mercado protege tus intereses protege de tú con se procura me he enterado que el partido de la liberación dominicana quiere llevar hasta las últimas consecuencias el tema que el de que el expresidente danilo medina ha tenido mucha dificultad para digamos para encontrar quien dirija su cuerpo de seguridad en el aparato militar yo no voy a hacer un análisis voy a hacer básicamente un cuestionamiento porque quien tocó el tema por primera vez fuimos nosotros el nuevo diario el nacional se hicieron eco así como otros colegas y gente del pld a nivel medio me ha dicho a mí que ese tema golpeó duro me han dicho incluso que charly mariotti iba a expresarse y que el periódico el nacional estaba en proceso de una disculpa pública al partido yo no sé si finalmente la hizo ahora bien van tras mí y yo voy a zanjar ese tema de una manera muy simple porque julio martínez pozo dijo que serán disparate pero también dijo que era un abuso a la figura del expresidente danilo medina y mi respuesta frontal a esto es una muy simple en quien tú crees tú que me estás viendo tú crees en danilo medina o en mi palabra perfecto si tú crees en la de danilo yo te respeto eso pero yo le voy a recordar a charly marioti que quiere tirarse ese pleito unas cuantas cositas charly quien fue que dijo que no iba a aspirar a una reelección fui yo o fue danilo saben la respuesta quien fue que dijo en el 2012 que nadie hizo más por su victoria que leonel fernández para luego decir en el 2018 19 en fin decir que él pudo ser candidato presidencial a pesar y presidente a pesar del sabotaje de verano fernández fui yo no fue una misma persona pero quien fue que traicionó delante de toda república dominicana a su cuerpo de funcionarios un día después de que su hermano alexis medina fuera digamos mandado a prisión ojo con esto charly yo no estoy necesariamente de acuerdo con las medidas de corrupción pero quien fue que dijo yo no dudo que quizás algún funcionario haya hecho algo metido la pata o la mano algo así porque dijo danilo no e inmediatamente luego de decir eso dijo pero en cuanto a mi familia les puedo asegurar que estamos probos que ahí no hubo abuso de confianza o nada indebido danilo medina se dio el lujo delante de tu cara charly mariotti de decirle al gobierno toquenme el aparato de funcionarios completos pero no me toquen a mi familia eso fue lo que él quiso decir y no lo dije yo lo dijo danilo medina entonces yo le pregunto a todo aquel que me está viendo y yo quisiera que charly mariotti vea los comentarios en quien tú crees en danilo medina o en un servidor así de simple si esa encuesta la gana danilo medina pues yo seré un buen perdedor pero hasta ahora en este país yo no he hecho con mi palabra ningún papelazo al estilo del que ha hecho el individuo que tú quieres digamos defender ahora danilo medina no tiene credibilidad en este país papá no es porque haya personas malintencionadas entiende que si no tiene credibilidad en este país es por culpa de su accionar no de nosotros no por difamación alguna y si no le quieren coger la llamada es porque el hombre está feo es porque y esto no lo sé si es cierto no pero se ha ganado la fama de sacrificar a la gente de su entorno y por eso es que no le quieren coger la llamada y por eso es que no quieren ser su seguridad y por último te vuelvo a preguntar en quien tú crees charly mario que que creen más en danilo medina o en esa hermosa joven que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora mariela guzmán experta en medicina estética y nutriología que son las ramas de la medicina necesarias para que tu cuerpo cuando se ve bello sea producto o reflejo de salud a nivel interno y no por un asunto de moda o combinación de colores cosmetría no 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 es que si te ves bien es porque tú estás bien dentro de ti y si te has puesto esa meta de ahora mismo y ponte en sus manos números en pantalla para que contactes con la doctora mariela guzmán y logres esa combinación de belleza y salud esto es una primicia pero voy a ocultar los nombres porque se trata de dos personas muy peligrosas en este país pero confío en que si tú eres inteligente vas a saber al vuelo de quién estoy hablando miren hay una figura militar de los tiempos de danilo medina que de manera intermitente suena en este país cada cierto tiempo suena sale y entra de la palestra pública rumor que fulano que tal cosa corrupción al más alto nivel en el aparato militar bla 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 pero voy a revelar lo que está pasando para que una vez más usted sepa cómo es que se manejan las cosas en este país ese militar archipoderoso en los tiempos de danilo medina tenía un negocio al más alto nivel en el sector de los combustibles con un empresario x el negocio terminó mal muy mal y ambos digamos que de socios y aliados pasaron a ser enemigos el empresario actuando resentido a un nivel que se podría decir que caramba parece ser que el militar le quitó una mujer pero no fue simplemente que el negocio no se dio ese hombre cada cierto tiempo porque tiene mucho dinero invierte millones de pesos pagando las periodistas y comunicadores imparciales y objetivos para meter el tema de ese militar en la palestra pública como volvió a ocurrir hace poco y ese militar lo que hace es que manda a llamar a todos esos comunicadores uno a uno se ve con ellos en un hotel x en un lobby a veces en su oficina los trata muy bien pero de la manera más diplomática les deja saber que no todo el dinero se coge que no todo el dinero se gana hagan memoria para ir buscando en su mente bueno militar poderoso en los tiempos de danilo tiene que ser fulanito bueno pues ese tema no es un tema de corrupción en verdad es básicamente un negocio entre socios que terminó mal y por lo que veo uno de ellos se quedó con un dinero más allá de la cuenta y están en esa pugna de manera constante pero como el empresario tiene quizás dos o tres millones más se da el lujo cada tres o cuatro meses de gastar uno dos millones para poner a sonar a ese señor yo no sé y no es a mí a quien me compete determinar si en verdad ese poderoso militar tiene acciones que lo comprometen jurídicamente no que obligarían en cualquier momento si los gemelos fantásticos así lo deciden a invitarlo a que pase por el ministerio público o por la procuraduría eso no lo sé le compete a ellos ahora hay una pugna entre este poderosísimo empresario del sector de los combustibles y este militar caramba pero me gustaría saber si ese general está activo todavía voy a averiguarlo pero ya usted sabe mire cómo se manejan las cosas en este país es un conflicto de intereses y por lo visto no más de ahí qué caro le ha salido de este lío de danilo medina y leonel fernández a este país que caro por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzález qué tú vas a hacer con gonzález castillo porque se supone que si el pd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser la oposición y e y y y y y y y